De nuevo bienvenidos al canal Cosas de Loli Hoy preparamos unas empanadillas de atún facilísimas y caseras Ingredientes para unas 25 o 30 obleas de empanada 500 gramos de harina de panadería 115 mililitros de agua templada 9 gramos de sal 4 gramos de levadura seca de panadería Y 115 mililitros de aceite Puedes utilizar aceite de oliva o de girasol Lo primero mezclaremos en un bol la harina con la sal La levadura Y después le iremos añadiendo poco a poco el agua y el aceite Mientras amasamos es posible que tengas que añadir un poco más de agua y aceite Porque puede quedar algo seca Cuando la mezcla se haya hecho más o menos homogénea La traspasamos a la encimera para amasarla Hasta conseguir una amasadura como la del pan Lisa y un poco grasienta En ese momento formamos una bola y dejamos fermentar la masa durante una hora Pasado ese tiempo desgasificamos la masa Es decir, le amasamos para eliminar todo el aire de la fermentación Y la dejamos reposar de nuevo 10 o 15 minutos Este paso es importante Ya que si nos pusiéramos a estirarle inmediatamente Se nos contraería la masa Sobre la superficie de trabajo Extenderemos un poquito de harina Y ahí amasaremos la masa lo más finita que podamos Como a medio centímetro Con cualquier utensilio que tengamos de cocina podemos hacer las obleas Estas tendrán aproximadamente un diámetro de 12 centímetros Así que ya tenéis una masa estupenda para vuestras empanadas o empanadillas caseras Con estas cantidades te recuerdo que te salen unas 25 o 30 obleas Para el relleno de las empanadillas necesitamos 4 cucharadas de tomate frito 100 gramos o 2 latas de atún bien escurrido 1 pimiento de piquillo o 1 pimiento asado bien escurrido 1 cucharadita de albahaca 2 huevos duros Y uno para pincelar la empanadilla Picaremos los huevos cocidos que por supuesto ya estarán fríos Y en un bol mezclaremos con el resto de ingredientes Reservando el huevo crudo pues lo necesitamos para más adelante Vertemos 1 o 2 cucharadas de la mezcla sobre la oblea Y doblamos a la mitad Y doblamos a la mitad Música Pasaremos a una fuente de hornear Y ahora es el momento de precalentar el horno Lo pondremos a 180 grados Pincelamos las empanadillas con el huevo batido Y las horneamos durante 20-25 minutos Recuerda que todos los hornos no son iguales Con lo cual la cocción puede variar Y como veis es una receta de lo más sencilla Y esta masa también la puedes freír Si te ha gustado comparte y dame un me gusta Comenta y si todavía no lo hiciste Suscríbete al canal Cada sábado tienes vídeo receta nueva Un besito y hasta la próxima Chao